Arranque humorífico, vamos a algo un poco más solemne. Claudia, ¿cuál es tu libro? Uy, sí, el mío es de Sandor Maray y es el último encuentro. Verdaderamente es una joya de la literatura porque encarna emociones verdaderamente pasionales. Es decir, desencadena el fin de un amor imposible, desencadena el preludio de la muerte, desencadena los arrebatos carnales en la especie humana. Y es un libro también que trae una historia o se envuelve en una historia basada precisamente en un amor que no puede ser, pero en uno de esos amores que nunca se olvidan. Entonces, aquí lo tienen. Es un libro fascinante y sobre todo porque enmarca la época en la que fue escrita, 1942, plena guerra mundial, en Hungría, porque además el autor es de Hungría, una de las crisis económicas más importantes del momento, un gobierno de ultraderecha. Entonces, lo más destacado de este libro, sin duda para mí también sería, o lo excitante de esta obra, es que no es sino hasta el final cuando verdaderamente descubres que no hay sentimiento más cruel, no hay emoción más cruel que el incesante recuerdo del verdadero amor. Ya estoy llorando, Claudia. Es una poesía. Honestamente, si me pides una sola palabra para describir esta joya de la literatura, es una poesía literaria, así que lo tienen que leer, principalmente por lo crudo del momento, por lo crudo de la época, pero al mismo tiempo, el amor de una mujer entre dos seres humanos que con arrebatos carnales intentan desesperadamente conseguir este apasionamiento, ¿sabes? Se vuelva algo real. Y además está padre porque son dos amigos que se reencuentran después de 40 años de no verse y sin embargo son mejores amigos desde la cuna, vaya. Pues ahí están dos visiones.